Está alegre porque está viendo que la oposición y el gobierno está dialogando con sinceridad, con respeto mutuo, a pesar de la diferencia. Eso es lo que el pueblo quiere ver de nosotros, que podamos nosotros ocuparnos de resolver los problemas de la gente. Yo creo, presidente, que hay que hacer muchas reuniones de esta, pero por Estado, por ejemplo, en el Zulia, con el gobernador Arias Cárdenas y con todos los alcaldes, sin distinción, para que podamos articular, alinear los planes de desarrollo municipal con los planes estadales y con el plan de desarrollo económico y social de la Nación, que de acuerdo con la ley de coordinación, la ley orgánica de coordinación pública y popular, estamos obligados, todos los entes del sector público, alinear y a coordinar y armonizar las políticas municipales con las políticas estadales y con los planes nacionales. Eso lo dice la ley de coordinación. Artículo 17, 1 y 2 de dicha ley. Yo celebro esta reunión, de verdad. Yo he sido alcalde cuatro veces, usted sabe, y fui electo a la quinta, aunque los compañeros suyos me quieren quitar, por ahí andan tratando de conocer la voluntad del pueblo. Y yo he dicho, yo sí creo en el CNE, porque yo he sido electo cuatro veces alcalde por el CNE, con este dos veces, y diputado de la Asamblea. Usted sabe que yo estaba de diputado de la Asamblea. Y entonces ahora pretenden desconocer la voluntad del CNE. Ahora el sistema es automatizado. Y el 28 cierran todas las sustituciones. El que no se sustituyó, no va para el baile, como dicen en el Zulia. Y todos nosotros, presidente, tenemos las actas de cierre de la sustitución. Ahora pretenden hacer unos acuerdos en la madrugada, con manipulaciones, para irrespetar la voluntad del pueblo. No permita eso, ciudadano presidente. No lo permita. Nosotros, desde el primer momento, yo le he dicho al gobernador Arias Cárdenas, que estoy llamado a trabajar en favor del pueblo, de Lagunillas, al lado de él y al lado de usted como presidente. Lagunillas, el ministro Ramírez la conoce muy bien. Es un pueblo que ha dado petróleo por más de 100 años. ¿Cuántos millones de barriles se han sacado, presidente de la república, de las entrañas del subsuelo de Lagunillas? ¿Cuántos millones de dólares hemos producido nosotros para la tesorería nacional? Y usted vea Lagunillas. Yo le invito a que vaya, a que hagamos un gobierno de calle, para que vea que ninguna calle sirve. Eso es contradictorio. ¿Cómo al lado de un balancín, cómo al lado de un taladro, cómo al lado de un balancín, de un taladro, lo que hay es miseria, pobreza, rancho, gente viviendo en condiciones infrahumanas? Eso no es justo. Yo le invito, ciudadano presidente, que haga justicia con los pueblos de la costa oriental del lago. Allí. No sirve la vialidad. Ahora, somos 238 mil personas. ¿Sabe cuántos camioncitos de baseo tenemos? Dos. Porque tenía tres y estaban metiéndolo al relleno y se le rompió la torba. Quedamos dos para 238 mil habitantes. Se ha convertido la basura en un problema nacional, presidente. Por la magnitud de las inversiones es necesario de que se articule soluciones entre el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional. Hay que declarar la basura como un problema nacional. El problema del relleno sanitario. No tenemos relleno, un vertedero a celo abierto que lo queman todos los días. Nosotros no merecemos eso. Allí deposita la basura. Lagunilla, PDVSA, todo el mundo y no hay relleno. En 2008 yo entregué un proyecto a la ministra Anelisa Osorio. Y estamos en el 2013. Costaba 20 mil millones en esa época. Ya no sé ni cuántos millones cuesta. Ahora de acuerdo con la ley de desechos sólidos le corresponde al gobernador Aria. Pero yo sé que tampoco tiene plata para eso. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo...